Bienvenidísimos a un nuevo episodio, pero hoy estamos en un día un poquito especial. Y es que a ver, os comento, tenemos por aquí a nuestro tremendo hipogrifo, que está medianamente no, sino muy dormido. Vamos a darle todos estas narco berries, estas vallas narcóticas, para que siga dormido. Y es que, señores, ya le ha bajado la comida lo suficiente, o bajo mi punto de vista lo suficiente, como para que se tamee. Así que lo que voy a hacer ahora mismo, básicamente, será pillar a Seeday, que evidentemente no tiene ningún tipo de carne podrida ni nada en el inventario. Porque se ha podrido todo, carne de primera, no carne podrida, porque se ha podrido toda la carne de primera. Así que nada, voy a ir por aquí y simplemente vamos a dirigirnos hacia el fondo de la vida, del abismo, a matar unos cuantos enemigos que nos puedan llegar a dar algo de carne de primera. Ya sea ese diplodocus que hay ahí delante, que yo creo que es la principal razón por la que voy a conseguir carne de primera. Mira, así que nada, voy a básicamente quedarme por esta zona matando este diplodocus y un montón de enemigos más. Disculpad que no había bajado el volumen del juego. Siempre me gusta bajarla para que luego a la hora de la edición sea un poquito más sencillo. En fin, básicamente, toca matar por aquí al diplodocus. Bueno, no sé si con 8 de carne de primeras me va a valer, así que creo que voy a venir por esta zona y cargarme a lo mejor a este estego. No sé si estoy cerca... Vale, voy a lo mejor cargarme a este estego. No sé si será siguiente tampoco, ni siquiera sé a qué nivel está. Nivel 90, bueno, va a ser una mierda, pero bueno, vamos a intentarlo igualmente. Vamos a quedarnos por esta zona simplemente pegándole de hostias. Probablemente venga su compañero a meternos también de hostias, lo cual va a ser una mierda, pero en fin, que nos queda. Y probablemente utilice la habilidad esa de mierda que me quita toda la estamina de mierda. Pero bueno, no pasa nada. A derrotar al jodido estego, que necesitamos carne prime. Carne, carne prime. Venga, hombre, pálmala, 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 pálmala. Creo que está a punto ya de palmarla, ¿eh? Está a puntito, a puntito de caramelo. Puede ser, puede ser. Oye, está muy calmado, ¿no? Como para querer matarme o algo por el estilo. Como si no me quisiese hacer ningún tipo de daño. En fin, y... En principio ahí está, debilitadísimo. Nada. Vale, tenemos dos de carne y solamente dos más. Creo que nos haría falta un poquito más de carne de primera cocinada. Y qué casualidad que aquí haya un diplodocus. Buenos días, ven conmigo. Y ven hacia mí, de hecho. Es que ahí está el raptor, ese alfa, y no me hace ningún tipo de gracia. Preferiría ni siquiera acercarme a él. Por eso quiero que el diplodocus se acerque hacia mí. Ahí está. Y por cierto, la razón principal por la que le hemos hecho comerse todas las narcoberries al puto hipogrifo. Es básicamente para darnos tiempo a conseguir aquí, pues, toda la movida esta. Que, por cierto, ahora mismo cuando tengamos al hipogrifo lo que haremos será, pues, nada. Utilizarle un poquito. Masterizarle un poquitín. Subirle un poquito el nivel. A lo mejor subirle la estamina. A lo mejor subirle el daño. A lo mejor subirle el peso. Veremos a ver. O la vida, lo que veamos. Y básicamente, probablemente luego lo que hagamos sea, pues, pillar un montón del hierro que hemos conseguido. Eh, porque, bueno, recordad que hemos utilizado al anquilo, pues, básicamente para conseguir un montón de hierro. Y lo hemos puesto en la forja que sigue activa a este momento. De hecho, todo el rato que ha estado el grifo, pues, también, bueno, bajándole la comida, pues, ahí ha estado haciéndose el hierro. Así que, en fin, eso. Ahí está, debilitado. Ahí está. Más 5, más 6, más 7, más 8, más 11. Vale, 11 yo creo que ya está bien. Vale, vamos a subir. Hacemos ahí esta. La habilidad especial. Y en principio aquí ya no debería de estar despierto. No, sigue dormido. Perfecto. Por cierto, protegí un poquito mejor las movidas estas. Tuvimos el peso para empezar. Pillamos todo esto. Todo, toda la carne esta de primera. Ahí está en el inventario, por favor. Y con toda la carne. Y se la ponemos en el inventario. Hacemos esto tal que así. Y en principio debería de tamearse. Porque va de poco en poco, la verdad. De 13 en 13, yo creo que es bastante tameable, ¿no? Ahora mismo debería de tamearse, yo creo. Ojo que ya está al 50. 60. 70. Ojo. 80. 90. Nada. Tameadísimo. Tameadísimo. Let's go. Voy a ponerle Zeus ahora mismo. Zeus, señoras y señores. Es... Bueno. Oh, qué locura. He tenido que cerrar Discord por completo. Bueno, vamos a probar al hipogrifo, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Tanto tiempo esperando este momento. Lo hemos logrado por fin. Tenemos al hipogrifo aquí. Que por cierto, también hemos de ver un poquito las estadísticas. Tiene 400 de espacio. Bastante bueno eso. 8000 de vida, bastante. Estamina es lo que le falla y el daño, pues veremos a ver cómo mete hostias, ¿no? Pero bueno. Vemos por aquí que está todo este hierro que por cierto aún se tiene que fabricar más. ¿Dónde está la... Aquí está. Vale. Nada. Vamos a probar al jodido hipogrifo. Let's go. Uy, echaba de menos esto, la verdad. Echaba mucho de menos esta velocidad. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Qué bonito, qué precioso. Eso sí, veremos a ver cómo se le gasta la estamina cuando tengamos que derrotar a un par de enemigos. Vamos a quedarnos por aquí un momentito. Vamos a hacer la bajadinha. Venir por esta zona y darle al... ¡900! Bueno, qué locura. Definitivamente lo que hay que subirle es la estamina. Madre mía, cómo revienta. Bueno, 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 bueno. Esto significa que este hipogrifo... Madre mía. Qué heavy, qué heavy. Qué heavy lo de este hipogrifo, no tiene ningún tipo de sentido. ¡Bum! Y nos caemos aquí. Eso sí, un ataque normal, mete 70. Oye, ¿a qué nivel estás tú, campeón? Me está siguiendo... Sí, me sigue el raptor alfa. Necesitamos pillar un poquito más de estamina. Porque el raptor este, como me toque, un pelo, estamos en la mierda. Un momento. Antes de nada, quiero ver a qué nivel... Al 55, pero... ¿Y cómo es que está bufeado Sota? Bueno, le hago daño, yo que sé. A atacarle. En fin, vámonos de aquí. Y caída en picado, ¿no? Ahí estamos. Madre mía, cómo le hemos hecho de daño, tío. Tira para arriba, por favor, hipogrifo. Ahí estamos. Y le hacemos otro de nuestros ataques, ¿eh? Ahí está, hipogrifo en la mierda. Y nosotros volvemos aquí arriba a subir. Y... Ahí está. Qué bonito. Nada, lo del hipogrifo no tiene ningún tipo de sentido, la verdad, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, vamos a parar a este por aquí. Vamos a subirle un poquito más la estamina. Ahí está. En 700 de estamina. Eso ya está bastante mejor, la verdad. Pillamos por aquí todo este hierro. Estaría muy bien que se hiciese un poquito más todo esto. De hecho, voy a pillarlo y se lo voy a dar al anquilo. Se lo colocamos todo en su especie de inventario. Apagamos el fuego. Ahí está. No sé qué es lo que hay por aquí. Hay un poquito más de hierro que voy a pillar. Y se lo voy a poner al argentavis. Y... Nada. Ahora, básicamente, lo que voy a hacer será que me persiga a este. Que me persiga a este y que me persiga a este. Este sí que le voy a dar a Y. Que no me importa mucho que me persiga al anquilo. De hecho, si no, incluso mejor. Reducimos el la. Hacemos clic derecho y nos llevamos al anquilo de camino a casita. Señoras y señores, vuelta a casa en medio de la noche y llegamos al amanecer. Madre mía. Vaya escena más guapa esta, ¿eh? Qué locura de escena. En fin. Y estamos a puntito ya de llegar. Aún nos ha hecho de mañana, pero bueno, casi que sí, ¿no? Vale, dejamos a Joel por esta parte de por aquí. A Messi por aquí. Le damos a parar a todos. Y esto ya está. En fin, hemos logrado el objetivo final que queríamos. Así que increíble. Tenemos un hipócrifo. Ahora con este cabrón podemos ir a lugares insospechados con un montón de materiales y un montón de cositas. De hecho, podríamos aprovechar e ir a todas las movidas tipo lugar ascendant, lugar no sé qué. ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer, gente? Porque esto realmente nos viene de puta madre. Voy a intentar hacer... Ah, bueno, no, no. No. Iba a intentar hacer los criopods estos, pero es que no puedo... No puedo porque no tengo polímero. Voy a mirar por aquí a ver cómo se hace la armadurita esta de camuflaje. Esta de por aquí. Esta de por aquí. Esto, esto y esto. Pide polímero orgánico duro. No sé exactamente qué es lo que nos hace falta. Bueno, va. Vamos a callarnos la boca un mes. Vamos a hacer básicamente lo que nos converge. Mejorar esta casa. Para ello, simplemente voy a utilizar por aquí al triceratops. Y os preguntaréis, ¿pero para qué coño vas a usar un triceratops? Calmaos, chicos. Para esta salvajada. Mira, vengo por aquí. Paso por estos árboles. Pum, 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 pum. Toma la paja. Toma, tómala, tómala. 1.600 de paja. Y ahora ya puedo volver a casita. Aunque lo que realmente sí que me jode más es lo de conseguir la piedra. Para la piedra deberíamos de conseguir un Doedicurus, pero... Para eso está el Argentavis. Aunque bueno, antes que nada vamos a dejar el hierro dentro de casita. Y vamos a hacernos la armadura de hierro porque nos viene bastante bien. Y mientras se va haciendo, a por el Doedicurus. El problema de los Doedicurus es que o están a muy bajo nivel o están muy tocados. Eso es un problema, la verdad, para conseguirlos. En fin, voy a pillar este dientes de sable. No he podido pillar los que peguen. Por cierto, voy a pillar un poquito de obsidiana de por aquí. Aquí está, coño, que no sabía dónde estaba. Ahí está, porque la utilizaremos en un futuro para hacer movida. Oye, preguntita seria. ¿Dónde jodidas está el Doedicurus? Por cierto, ese Argentavis de ahí delante es precioso, ¿no? Este de aquí delante, sí. Buah, qué bonito. ¿Dónde hay un Doedicurus, gente? Uno que sea aceptable. He de decir que no me apetece mucho optar por un Doedicurus de nivel bajo, la verdad. Y hasta cierto punto, no sé hasta qué punto, creo que es tan útil el dedicar tanto tiempo a un bicho que a lo mejor tardo un mazo de rato en conseguir. Aquí tenemos uno, nivel 20. Es que, bro, para estas mierdas, tío, mejor lo pillo y me lo como por el camino, ¿sabes? Es que vaya mierda de bicho, tío. Vale, aquí hay un Doedicurus, nivel 60. De momento es la opción, señores, de momento. Sigue siendo bastante mierda, pero bueno, para todo el rato que llevo no está tan mal. A ver, que en realidad si queremos hacer las cosas bien, la cuestión sería conseguir alguno de nivel 120 y tal. Pero bueno, tampoco tengo tantas flechas, así que no puedo perder tanto en un Doedicurus, ¿sabes? Bueno, va. Le llevamos para casita y le tameamos ahí, tranquilamente. Aquí se queda, nos bajamos y le metemos el primer flechazo. Ahí te va, campeón. Espero que no la palmes, la verdad. Ahí te va en toda la cara, en toda la cara. Esto es como una especie de armadillo raro, ¿no? Es como medio mexicano, ¿verdad? No sé, me da la impresión de que es mexicano. Le voy a poner Pancho de nombre. Mira, ya está dormido. Ah, no, está como escondidito. Bueno, hasta que se duerma por completo, ¿verdad? Pero Triceratops, ¿no te puedes acercar más o qué? Ah, con Dios. Al final te voy a dar a ti. Bicho raro. A ver, yo creo que ya debería de estar dormido, ¿eh? ¿Sabéis qué es lo bueno de este tremendo hipogrifo? Que puedes, básicamente, disparar desde sus lomos. Puedes hacer así y disparar. En fin, voy a por ese medio drop. Aquí estamos y tiene... Bueno, mierda, ¿no? Bueno, aquí seguimos. No está dormido, ¿eh? Sigue, de hecho, como medio... O sea, es como que le haces el daño de como si estuviese recogido. Bueno, ya qué sé. Mierda, he gastado una flecha. Mierda, otra. A ver, lo bueno es que le voy a dormir, pero... Joder, me está pidiendo mazo de flechas este jodido Doedicurus, tío. No sé si me pide flechas porque se ha dormido... O sea, se ha puesto de esa forma simplemente porque no... Porque le había hecho demasiado daño, ¿o qué? ¿O es que no...? Venga, bro. ¿Pero qué sentido tiene esto, tío? Bro, dame un momento. Voy a hacer una lupa. Joder, la puta lupa pide más materiales que su puta madre, ¿no? Que si cristal, que si metal, obsidiana. Venga, va. Es que me quedan nueve flechas, bro. ¡Nueve! No me puedo creer que me haya quedado... En plan, que no pueda porque no tenga cristal. ¡No! ¿Qué es esto, bro? Que no puedo porque no tengo cristal. ¿Qué es esto, tío? Voy a por cristal, pero vamos. Vamos, ya puedes dormirte, Doidicurus. Qué heavy lo del Doidicurus, tío. No tiene ningún tipo de sentido. ¡Coño! Un pulmonoscorpio. No me lo puedo creer. Nivel 150. ¡Me persiguen! ¡Dos! ¿Qué es esto? Espera. Mierda. Es pasivo. Pasivo. Ven, campeón, ven. Pasivo, 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 pasivo. Ahí está. ¡Madre mía, bro! ¡Mierda, me he dormido! Me van a matar. No me lo puedo creer, tío. Qué locura, tío. Qué locura lo de los pulmonoscorpios, ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido. Bueno, menos mal que tengo un pedazo de Teranodon que va a 200.000 por hora, con el que puedo ir, básicamente, a reventarles la cara a esos pulmonoscorpios. Porque probablemente mi tremendo hipogrifo, puesto en pasivo, esté recibiendo la buena tunda de su vida. ¿A que sí? Ah, no. Está volando. ¿Dónde se supone que están los pulmonoscorpios? Que los vea yo. Están ahí, bueno. Pues voy a pasar, entonces, de su cara, simplemente viniendo por aquí. Y yo lo que voy a hacer será hacer esto. Ahí está. A chuparle el pulmonoscorpio ese de nivel 150. Palmao, ya te lo digo yo. En fin. Tenemos el cristal. En fin, ahora sí que debería de poder hacerme todo lo que me hace falta para la jodida lupa. Y también me voy a poner por aquí el hierro. Y vamos a ver al jodido Doedicurus, que no se ha dormido, por lo que estoy seguro. No me lo puedo creer, ¿eh? Cero sentido, la verdad. Lo hemos dejado a 1900. Hostia puta. Sí, pues no teníamos suficiente ni de coña, ¿eh? Pues nada, visto lo visto, voy a necesitar pillar. Oye, voy a pasar un poco del Doedicurus, la verdad. Vamos a hacerlo fuera de cámaras. O sea, lo del Doedicurus, mira, me lo voy a pasar por el huevo y por el forro. Ahí se queda. Sinceramente. La casa, a chuparla. La casa, voy a hacer lo siguiente. Mirad, pillo un par de materiales. Con el hacha mismamente, es que me la pela. Hago unos cuantos suelos. Los coloco por aquí, de la mejor forma posible, claro. Pillo más piedra. Y hago unos cuantos huertos. Coloco un huerto por aquí. Otro justo al ladito. Coloco un succionador de agua por esta zona. Hago unos conductos. Lo llevo hasta aquí. Y aquí coloco uno de estos. Y esto ya está. Pillamos unas cuantas semillas por aquí. Y volvemos con semillas de zanahoria y de narcótica. Pillamos heces. Que son tan sencillas de pillar como simplemente haciendo que el Triceratops coma un montón de vallas estimulantes de estas. Aunque bueno, para variar, para las heces venía bien otro tino más que no tenemos. Joder, qué tristeza, tío. Qué lentitud. Bueno, da igual. Coloco heces. Coloco heces. Coloco heces. Coloco heces. Y coloco heces. Dejo semilla. Y dejo semilla. Y ya está. Tenemos aquí valla narcótica. Y zanahorias. Y ahora esto, pues con el tiempo, pues esto se va a ir colocando mejor. Madre mía. Ya está. Eso era la parte que queríamos hacer en esta parte. Bueno, me he repetido. Da igual. Eso era lo que quería hacer ahora. Con las construcciones. Porque realmente tampoco nos hace tanta falta una casa mejor. Estaría muy bien. Estaría muy bonito y tal. Pero a nivel de hacer falta y tal, no. No. No sucede. Lo que sí, a lo mejor, es básicamente diversión. Así que vamos a irnos con el hipogrifo y a pasarla de puta madre. Matando enemigos como verdaderos cerdos. ¿Y dónde? Es la pregunta del millón, señores. Pero yo tengo la respuesta ante la pregunta del millón. Y es ahí delante, en esa colina. Exactamente en esa colina. Dando vueltas por aquí y yendo a máximas velocidades. Nos podemos cargar una cantidad absurda de buitres. Así que a alzar el vuelo y a volar contra los buitres. Madre mía. Venga. Ahí vamos. Unos cuantos debilitados y unos cuantos ataques también bastante, bastante potentes, ¿no? Madre mía, qué heavy esto, ¿eh? Por cierto, aquí también había Doeticuru. Aunque digo yo, ¿no deberíamos de encontrar algún animal más cheto al que matar? Bueno, vamos a ello, ¿no? Ahí va. Un montón de argentavis, estegos, de todo. Mirad esto. Contemplad la fuerza de Zeus. Qué heavy esto. Qué heavy. Qué heavy, qué heavy. Esto no tiene ningún tipo de sentido. En fin, a subir el daño a full. Por cierto, ahí hay un par de alosaurios un poco bugueados, ¿verdad? Mirad eso. Mirad eso de ahí. ¿Qué es esto, tío? En fin. Hostia, ahí hay un Rex Alpha. Qué locura. Podríamos derrotar un Rex Alpha con el hipogrifo este y sin problemas. Si le subimos un montón la estamina y tal, creo que podríamos perfectamente. Vamos a meterle una hostia bastante guapa. Qué heavy. Dos hostias le hemos metido. Y ahí te va otra. Y aquí te va otra, campeón. Y dos. Vamos a descansar por esta zona. Vamos a cargarnos a un Rex Alpha, ¿eh, gente? Bueno, lo de que haya llegado hasta esta altura no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, sin importancia alguna porque... ¡Bum! No paramos de hacerle un daño terrible, la verdad, ¿eh? Siendo yo el Rex Alpha, la verdad es que no desearía estar yo en su posición. No sé si tiene algún daño, la verdad, ¿eh? En plan marca de daño hecho. Pero bueno, a dar vueltas por aquí, ¿no? Evidentemente, evitando el contacto porque en contacto físico sí que me revienta. Pero bueno, si yo le voy atacando de esta forma, muy poca cosa me puede hacer, la verdad. Pero bueno, creo que ya tiene alguna que otra marca por ahí en el cuerpo. Hostia, que me llega. Que me llega. Que me llega. Madre mía. Pero sí, ya tiene alguna marca. Espero que no se cure mucho la vida, la verdad. Y... ¡Espartaco! ¡Espartaco! Madre mía, bro. Que se está metiendo con todo Dios, bro. ¿Qué es esto? Eso sí, creo que ya tiene algún que otro rasguño en el cuerpo. Eso es buena señal. Tengo la teoría de que vamos a tardar demasiado en cargarnos a este tremendo Rex, ¿eh? A ver, tiene marcas, ¿verdad? Tiene marcas de guerra. Eso sí, es un puto Rex Alpha 140. Es que claro, normal que nos tarde. Pero bueno, no hay nada que se nos resista. Lo bueno es lo que digo, que no tiene la habilidad del Argentavis Ey, pero ya está muy jodido, ¿eh? No se le ve mucho desde aquí, pero ya está muy jodido Vale, 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 desde aquí sí que se le ve bien, ¿eh? Desde aquí sí que se le ve bastante jodido Eso es muy bueno Señal de avance Ahí te va, campeón Y aquí te va otra Este cabrón tiene por lo menos más de 100.000 de vida Ahí te va Qué épico, señores Nos estamos cargando un jodido alfa, tío Un Rex alfa Aunque desde aquí se le ve muy en plan mierdolo, ¿verdad? Tipo, como si no fuese realmente un reto Bueno, pero todos sabemos que no hay rival contra Miceus Así que no es su culpa Madre mía, tú Jodido Rex Dios Qué difícil es cargárselo Llevo media hora intentando derrotar a este jodido Rex Pero bueno, bueno Es que está ya súper jodido Yo creo que está a un par de toques, tío Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Ahí está Derrotado Qué locura Qué locura Qué locura Nos hemos cargado un jodido Arti Rex Puto alfa, por Dios Cómo ha tardado esta mierda Es heavy 122 de carne podrida O sea, carne de Prime Madre mía Ni se os ocurra robarme la carne de Prime Que os reviento dientes de sable Madre mía Joder Qué carechimbas todos, tío Qué carechimbas Oye, oye, oye Espérate, espérate Te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Te lo he explicado o no? Cago en Dios Hostia, 35 niveles Ok, ok Vamos a subir unos... Hasta que tenga unos 2000 de estamina Ahí está, 2000 de estamina Un para vida Y el resto ataque Qué locura, tú Qué locura, bro Madre mía, mira esta carne de Prime, bro Qué heavy Tenemos aquí una ballesta De 131 Es bastante mejor que la que tengo Un arco que la verdad es que podríamos tirarlo Dientes de tiranosaurio alfa Y un casco, bro Este casco se lo voy a poner a mí de esto Wow, mírame, bro Mírame Tengo el casquito Vale, pero espérate Que tengo 15 niveles, tío ¿Qué es esto, tío? Buff Nivel 92 Qué locura es esta, tío Qué locura Bueno, señores Creo que podríamos dejar perfectamente el episodio ya por aquí Después de haber... O sea, después de haber... Bueno, sacado de la raza humana, digamos A ese tiranosaurio Rex Bueno, como veis No hay literalmente rival Para nuestro tremendo hipogrifo Así que... Yo creo que es momento perfecto Para ir dejando este tremendo episodio ya por aquí En fin, gente Mientras me cargo a estos argentavis Espero que os haya gustado un montonazo este tremendo episodio Yo me lo he pasado de locos Derrotando al puto T-Rex Yendo a domesticar este tremendo hipogrifo Gente, esto es una jodida locura Bueno, señores Espero que os haya gustado un montonazo este tremendo episodio Si es así, pues ya sabéis que es lo que tenéis que hacer Darle al pedazo de botón de like Y nos vemos en la tremenda próxima Este hipogrifo se merece un pedazo de like Yo creo que sí, gente Y después de habernos derrotado ese tremendo Rex Alpha Yo creo que más que nunca Venga, gente Espero que os haya gustado un montonazo Y nos vemos en la tremenda próxima Adiós Adiós, adiós Que vaya muy bien